La clase de química está en pleno apogeo. Y es hora de pasar de la teoría a la práctica. ¡Cuidado! Sophie, no es comestible. Menos mal que Leigh estaba allí. Los estudiantes en la parte de atrás del salón no piensan en estudiar en absoluto. Solo en belleza y dinero. ¡Todos cállense! Polo está en medio de un experimento. Pero, ¿cómo puedes concentrarte en este ambiente? Y el señor Thomas vuelve a hacerlo. Un descubrimiento científico está a la vuelta de la esquina. La respuesta debe estar en algún lugar de los libros. Sophie, ¿qué crees que haces? Se ve raro. ¡Vaya! Poli lo tiene todo resuelto. El químico está listo. Y este es el momento perfecto para una broma divertida. ¡Ay! ¿Qué acabas de hacer, Leanna? ¡Oh, me pican los ojos! Señor Thomas, ¿puedo salir? Parece que es mejor mantenerse alejado de este tubo de ensayo. La química es algo peligroso. Me siento con fiebre. Y tengo hambre. Quizás Poli se resfrió. Es algo más serio. ¿Qué me pasa? No es bueno. Ya no es Poli. Y es hora de que ella vaya a buscar comida. ¡Ew! ¡Ese olor! ¡Que alguien la saque de aquí! Leanna va a resolver este apestoso problema. Oye, cariño. Necesitas un poco de perfume. Pero Poli está un poco fuera de sí en este momento. ¡Tiene hambre de cerebros! ¡Déjame en paz! ¡No me muerdas! ¡Denis, ayuda! El dinero no hará nada aquí. Primero debes pensar en ti mismo. ¡Algo malo está pasando! ¡Ayúdame! ¡Socorro! Le hiciera un héroe hoy. Poli, no te asustes. Deja ir a Liana. Eso es todo. Buena chica. Sophie, estamos teniendo un apocalipsis. ¡No un recreo! Y las burristas no tienen tiempo para zombies en este momento. ¡Debi, lo reinaste otra vez! Nunca eres feliz, Christy. Aquí está el señor Thomas y su grupo. La costa está despejada. Aquí es donde podemos escondernos. Chicos, entren, apúrense. Y es hora de decirle a Dennis lo cobarde que es. Chicos, ¿qué está pasando aquí? ¡Es una invasión de zombies hambrientos! Zombies, no seas ridículo. No existe tal cosa. Leigh y Sophie también lograron escapar. Es bueno que corran rápido. Todos parecen estar aquí. Los zombies son historias de miedo para los bebés. Pero hoy, todas las actos a di que se están haciendo realidad. Los zombies entraron en el refugio. Espera, es Christy. Dame tu mano, te ayudaré. Oh, no. Christy ya no puede ser salvada. Polly la atrapó. Cada vez hay más zombies en esta escuela. Y tienen mucha, mucha hambre. Ay, me duele el brazo. ¿Por qué a los zombies les gusta tanto morder? Chicos, voy a pasar por la enfermería. Oye, enfermera, necesito ayuda. ¿Dónde está ella? Oh, bien. Supongo que lo buscaré yo misma. Espero que haya una curita aquí. Oh, no. Liana no está sola aquí. ¿Quién está aquí? La enfermera ya ha sido atacada por zombies. ¿Quién la ayudará ahora? Déjame en paz. Eso es mejor. Pero para estar segura, el monstruo debe estar atado. Fuerte. Ahora la enfermera no es una amenaza. Liana se quedó atrás de todos los demás. ¿Dónde están, chicos? Espérenme. Por aquí. Silencio. ¿Están todos aquí? Liana ha vuelto. Ahora podemos entrar en el estudio. Los zombies están cerca. Pero los zombies no soltarán tu almuerzo tan fácilmente. Chicos, mueva los escritorios. Señor Thomas, tenemos que construir una barricada. Casi listo. Pero no es suficiente. Pero para algunas personas, el dinero es más importante que la seguridad. Dennis vuelve a hacerlo. Sophie, por otro lado, está ayudando lo mejor que puede. Chicos, sostengan la puerta. ¡Vamos! Pero el enemigo se abre paso. La resistencia es inútil. ¡Lay, mira! Oh, oh. Liana está infectada. Entonces, el virus se transmite a través de una mordedura. Pero eso lo pensaremos más tarde. Leigh parece ser capaz de manejar esto por sí mismo. Pon un escritorio encima de otro. ¡Listo! Ahora vamos a necesitar una banda elástica. Un momento. ¿Servirá esto? Ata una banda elástica a las patas del escritorio. La catapulta está lista. Necesitaremos algo pesado. Vamos, Dennis. Tú puedes hacerlo. Bueno, ¿ya terminaron? Muévete, Leigh. ¿Listo? La soltaré. ¿Y? ¡Fuego! Liana no tuvo oportunidad. ¡Lo logramos! Y Liana tiene que estar atada. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. ¡Alto! ¿Dónde está Sophie? Escondíndose detrás del gráfico, claramente. Estamos bien, niña. ¡Nos vamos! No hay nadie en la cafetería. Señorita Kim, no es hora de preparar el almuerzo. Tenemos un desastre en nuestras manos. Pero ya no hay personas vivas en la cafetería. Solo zombies. No es seguro aquí. Vamos a jugar al escondite. Y en caso de duda, escóndete debajo de la mesa. Pero a Sophie no le gusta jugar al escondite. Estos zombies dan mucho miedo. ¡Oh, Dios mío! Pero mis compañeros de clase no me abandonan. El zombie no almorzará hoy. Oye, eso no es justo. Ella robó mi zapato. Era nuevo. Te daré una lección. Golpe directo. Pero no es suficiente. El zombie necesita ser inmovilizado. Eso es mejor. Salgamos de aquí. Una cuerda no puede salvarnos de un zombie hambriento. Todos atrás. ¡Los tengo! Lejos de la cafetería. Seamos silenciosos y cuidadosos. Simplemente no llamen su atención. Veamos si podemos seguir adelante. Hay una señora de la limpieza zombie allí. Los viejos tábitos son difíciles de abandonar. Chicos, esperen. La distraeremos y seguiremos adelante. Ese es un buen plan. Aquí está nuestra munición. Hagamos esto. Tres, dos, uno. Creo que funcionó. El zombie mordió el anzuelo. Es hora de que limpies. Y tenemos que correr. Silencio. El plan está funcionando perfectamente. Estamos tan cerca. Pero Debbie es tan descuidada. Oh, no fue mi intención. Pero los zombies no aceptan disculpas. Tenemos que salir de aquí. ¡Corran! Los detendré. No pasarán. ¿Funcionó? ¿Dónde están, chicos? ¡Ay! ¿Por qué las escuelas necesitan sótanos? Podrías caer allí. ¿Dónde estoy? Pero no hay tiempo para buscar un mapa. Los zombies se están atacando. Déjame en paz y no muerdas. Un movimiento rápido y listo. Aquí están las escaleras. Leigh puede salir por aquí. Está cerrado. Estoy aquí. Que alguien abra. Y aquí está su salvador. ¿Por qué tardas tanto? Leigh, dame tu mano. Te sacaré. Pero el zombie no suelta a su presa. Ayuda. No me dejen. Leigh nunca volverá a resolver una ecuación. Los zombies se están acercando. Parece que los monstruos y vientos de sangre tienen un líder. Se ve bastante impresionante. Ese es Jack. La estrega de baloncesto de la escuela. El atleta estrella se convirtió en un zombie. Jack está listo para atacar. ¿Listo? Vamos. Este es el final. Están atrapados. No hay otro lugar a dónde correr. Sophie llegó justo a tiempo. Chicos, encontré mis orejas. Es bueno verte viva. Todo este ejercicio no te ayuda después de todo. Pero los zombies no entienden las bromas en absoluto. Suéltalo. Toma eso. Pero resistirse es inútil. Chicos, manténganse en guardia. Creo que no hay nadie aquí. No es de extrañar. La biblioteca no es el lugar más popular de la escuela. Hay algo de ruido ahí. Oye, ¿quién está ahí? El señor Ryan no ha hecho esto antes. Es hora de calmar a ese zombie nervioso. Esa no es forma de saludar a un invitado. Empuja. Listo. Vamos, chicas. Necesitamos otro estante. Empuja, Sophie. Vaya, lo hicimos. No te metas con las forristas. Celebraremos esta victoria más tarde. Vamos a correr. La oficina está vacía. Finalmente. Para estar seguros, cerraremos las puertas. Nunca se puede tener demasiada seguridad. Tenemos que pensar en un plan de rescate. Pero la puerta del refugio era demasiado débil. Tenemos compañía. Aquí están nuestros nuevos amigos zombies. Eso no funcionará. Es hora de que se vayan a casa. A veces tienes que ser el líder. Y Sophie hace un gran trabajo. Soy la mejor. Ella es genial. Pero eso es solo el comienzo. Hay demasiados zombies. La ventana, chicas. Será más seguro afuera. Date prisa, Debbie. Y el señor Thomas ya se está quedando sin fuerzas. Los zombies están a punto de ganar. Sígame, Sophie. No hay nadie aquí. Allí está el señor Thomas. Escapó. Escondámonos allí. Pero están rodeados. Y nadie viene a rescatarlos. ¿Podrán escapar? ¿Por qué? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Gracias!